¿Quieres cambiar tu número o teléfono de David Plata? ¿Te sale David Plata inválido o clave incorrecta? Yo también tenía ese problema. Te invito a que veas este video en el cual te mostraré paso a paso cómo solucionar ese problema por Twitter y WhatsApp. ¿Qué canales de atención tiene David Plata? Tenemos el numeral 688 para temas de David Plata y el numeral 690. Para nadie es un secreto de que estos canales tienen alto flujo de llamada, por lo tanto es un poco demorado en responder o quizás si responden no dan solución a nuestro problema. También está la opción por medio de la red social Twitter. Me recomendaron esta opción, como lo sé, porque me llamaron directamente de David Vienda para comunicarme el cambio de número de teléfono. También tenemos la opción por medio de WhatsApp. Esta opción, la de WhatsApp, fue la que me funcionó para cambiar mi David Plata inválido, es decir, para activar mi David Plata. Entonces aquí vamos a ver cómo comunicarnos con David Plata, tanto por Twitter y WhatsApp. Primero veremos cómo se envía el mensaje por Twitter, luego veremos cómo enviar mensaje por medio de WhatsApp a números que les voy a facilitar. Recuerden que tengo dos videos, tanto de Twitter y de WhatsApp. Lo pueden ver en esta parte de arriba, que les aparecerá una tarjeta. Una vez estemos en nuestra cuenta de Twitter, lo que vamos a hacer es ir a la opción buscar y vamos a escribir el nombre directamente de David Plata. Una vez nos aparezca, hay que tener en cuenta de que sea una cuenta verificada, es decir, la cuenta oficial, porque si no podríamos ser estafados por otras personas que utilizan esta entidad para hacer sus fraudes. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic sobre David Plata directamente e irnos a la opción enviar mensaje, o la que tiene una figurita de un mensaje. Le damos clic allí y luego nos muestra los mensajes que hemos tenido con esa persona o esa entidad. Entonces observen que yo, por ejemplo, envié un mensaje a David Plata, le envié como tal los datos personales, le envié toda la información que ellos piden, le coloqué cuál era mi inquietud en cuanto al problema que he tenido con David Plata. También lo que hice también fue enviarle un mensaje directamente a la vivienda. Entonces primero fue enviar el mensaje a David Plata y luego envié el mensaje a la vivienda. Luego cuando me respondió la vivienda, informándome que los datos habían sido enviados a la entidad encargada, justamente ese mismo día cuando me escribió a la vivienda, en las horas de la noche, por ahí tipo 7 u 8, me estuvo llamando David Plata para que cambiara mi número de teléfono. Entonces así podríamos comunicarnos por medio de Twitter para enviarle una notificación tanto a David Plata y a la vivienda. Es importante hacer ese enlace. Primero que sea David Plata, que enviémosle el mensaje y puede ser el mismo día, no es necesario que sean dos días o tres días después, sino que puede ser el mismo día. Y luego enviar el mensaje a la vivienda. Entonces recuerden, David Plata primero y luego enviar mensaje a la vivienda. Y así podríamos encontrar una solución o una llamada exacta y que nos puedan resolver nuestro problema en David Plata. Bueno, entonces para comunicarnos con David Plata por medio de WhatsApp, lo que vamos a hacer es escribir cualquier palabra. En este caso yo escribí, por ejemplo, buenos días. Y lo que hace el chat es que nos muestre una respuesta automática como tal. Entonces aquí dice que bienvenido al chat provisional de David Plata solo para repitenderos. Primera aclaración. ¿Cierto? Entonces dice que las solicitudes serán respondidas en orden con un tiempo estimado de 24 a 48 horas. Entonces lo importante, lo primordial es que ustedes mañana vayan y escriban al WhatsApp de este número que les voy a dejar y escriban, digamos, a las 8, 8 y 45 o 9, 9 y 10. Para que así el orden de ustedes sean, digamos, los primeros para que los puedan atender. Hay que tener en cuenta que el chat no elabora sábados, domingos y festivos. Entonces para que tengan presente eso, los formularios se habilitan de lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m. Entonces hay que llenar unos formularios que ya les explicaré cómo se llenan. Por favor llenar el formulario una sola vez y esperar el tiempo estimado de respuesta. Entonces si llena un solo formulario y no me ha respondido, no hay que, digamos, preocuparse. Lo que hay que hacer, se los voy a mostrar aquí para que ustedes puedan tener una solución al igual que me funcionó a mí. Entonces la primera aclaración es que este chat es solamente para los rapidenderos. Entonces ustedes me dirán, pero si yo no soy de Medellín y no soy rapidendero. Eso mismo tengo yo en mi caso. No soy rapidendero. Y entonces lo que podemos hacer es seleccionar Medellín y colocar una identidad de rapidendero que ya próximamente les explicaré. Entonces aquí lo importante es no decir de que yo trabajo en Rappi porque se supone que llenamos el formulario. En el formulario colocamos una identidad de Rappi que ya próximamente les explicaré cómo colocar esa identidad. Entonces observemos lo que les voy a explicar y espero que les sirva mucho y voy a explicarles muy detalladamente cómo yo logré solucionar mi problema por medio de este chat. Entonces aquí me dicen que si no era rapidendero no mande formulario. Algo de que casi todo el mundo está colapsado en cuanto a familias en acción o que tienen problemas con David Plata. Yo, por ejemplo, me comuniqué por el numeral 688 y nunca me dieron respuesta. Mientras que con ese número logré solucionar mi problemática. Luego nos dice para ayudarte con tu solicitud escribe la palabra ayuda. Luego nos aparece una respuesta automática en donde hay que describir el número según sea nuestra solicitud. Observen que las primeras 5 son básicamente enfocados a Rappi. Entonces, por ejemplo, no recibo mi pago semanal, cómo sincronizar mi David Plata con Rappi. Mientras que los números del 6 al 16 ya son enfocados directamente a David Plata como tal. Entonces eso nos da una gran ventaja en cuanto a que nos puedan solucionar nuestra problemática. Entonces seleccionamos la opción. Luego nos da una respuesta automática en la cual debemos llenar un formulario. Entonces al dar clic en ese enlace nos aparecerá un formulario. Recordemos que va a estar habilitado solamente desde las 9 hasta las 2. En ese formulario lo que hay que hacer es llenar toda la información que nos pide. Por favor leerla completamente todo tal cual como pide allí. Y en la parte en donde dice escribe tu ID de Rappi tendero ahí vamos a escribir solo números. Es decir, podemos escribir del 1 al 5 o podemos escribir 1, 2, 3, 4, 8. Por ejemplo, vamos a escribir solo números porque nosotros no tenemos como tal una identidad de Rappi. Luego en la opción elige tu ciudad. Preferiblemente es mejor elegir la ciudad de Medellín. Luego nos pide el nombre de contacto, nombre completo, como aparece en el documento. Entonces la idea es llenar cada una de esas partes que nos pide el formulario para tener digamos una atención correcta. Entonces de eso va a depender de que nos responda nuestra inquietud o no. Entonces luego yo por ejemplo recuerden que yo tengo un video en el cual les explico detalladamente cómo comunicarme por medio de este número directamente con Rappi. donde estoy llenando todo el formulario. Luego yo presioné 7 porque quería intentar con otra opción. Me apareció una respuesta en la cual me envía otro link en el cual debo llenar un formulario. Pero como tal recuerden que solamente es necesario llenar un solo formulario. Entonces yo llené ese formulario y ya al día siguiente volví a escribir. Entonces acá este fue el viernes. Acá volví a escribir. Luego me apareció la respuesta automática. Hice el procesamiento de escribir ayuda. Puede ser mayúsculo o minúsculo. No hay ningún inconveniente. Luego nos pide, nos muestra el número, la solicitud con los respectivos números para cada una. Entonces yo presioné el número 7. como les digo, le di en respuesta automática. Y acá es donde viene el punto importante. Directamente un asesor se comunicó conmigo ya. Esto, el número 7, yo lo escribí, digamos, a las 8 y 49. Entonces esperé obviamente que sean las 9 para registrarme y todo eso. Luego ese mismo día un asesor me confirmó, me dice que el número de cédula no aparece en el registro. Entonces me dijo de que si es primera vez o mostrar cuál era el error exacto que me parecía. Entonces yo le envío un pantallazo como tal. Ahí seguí en comunicación con él. Entonces ahí directamente fue donde surgió el video en el cual logré solucionar mi David Plata. El video que subí. Acá miren que ya escribo hola, el problema es que me sale mi David Plata inválido. Sin embargo, me siguen llevando las respuestas automáticas. No hay ningún problema. Entonces acá el mismo asesor me escribe como tal la información que presento, las dificultades. Aquí me escribe todo lo necesario o él me está resolviendo las necesidades que yo tengo con mi David Plata. Entonces yo le respondía de acuerdo a la conversación que tenía con él. Por ejemplo, me preguntó que hace cuánto tenía esa SIM card. Yo le decía que hace varios años que mi SIM card, mi número de teléfono, por ejemplo, aparece registrado con un David Plata pero con un apellido Betancourt Castrillo. Entonces alguien que yo no lo conozco. Entonces por acá no pude cambiar digamos el número de teléfono pero porque hay otra persona que está utilizando mi número de teléfono como tal. Entonces aquí le hice alguna pregunta. Él me respondió por ejemplo de que por qué no podía cambiar mi número de teléfono porque ese número de David Plata tiene al menos seis meses así que no se puede hacer el cambio. Entonces debe pues según eso él me decía que consiguiera otra línea y todo eso. Entonces aquí observen de que yo nunca le escribía a él como tal. No, yo no trabajo en Rappi no, mira que necesito tal cosa. No, o sea, eso es lo importante aquí en cuanto a la conversación. Entonces aquí él me iba respondiendo me iba mostrando la información como tal. La idea también es estar pendiente cuando él responda para poder así entrar en comunicación inmediata porque si dejamos pasar esta gran oportunidad tendríamos digamos algunos problemas en cuanto a demora para que nos responda. Entonces ya aquí yo pude solucionar mi problema con David Plata prácticamente. Acá observen de que es una persona como tal. Yo pensé como les decía al comienzo de que era una persona una respuesta automática era llenar un formulario y listo. Pero no, entonces miren que aquí hay una persona de que atiende nuestras inquietudes. Entonces eso es lo que me parece importante utilizando este medio de consideraciones a tener en cuenta. En ningún momento escribir que trabaja en Rappi. Como ustedes bien saben o pudieron ver este número de WhatsApp es básicamente para las personas que trabajan en Rappi y se enfocan en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Entonces nunca le escribí que trabajaba en Rappi como tal nunca le informé la situación de que no he podido trabajar en Rappi por David Plata no hice eso. Lo que sí hice es que tenía problemas con David Plata. Como ustedes pudieron ver el trato siempre fue el mejor entonces siempre ser amable cortés y todo tampoco colocar en el caso mire que yo tengo tres dos meses o tres semanas que no he podido cobrar mis beneficios de familias en acción no porque puede darse el caso de que nos ayuden o puede de que no nos ayuden debido a que ese número telefónico es simplemente como les he dicho para Rappi solamente entonces tener eso siempre pendiente en cuanto a no escribir de que somos beneficiarias de familias en acción porque no nos podrían ayudar entonces como tercero teníamos que el operador bancario que va a pagar los incentivos de familias en acción será la vivienda entonces por medio de la vivienda en el cual su operador o entidad digital va a ser David Plata durante el año 2020 entonces eso a que nos lleva a que debemos actualizar nuestros datos ahora donde puedo actualizar mis datos entonces hay que tener en cuenta que el dato o los datos que se reporten en programas de familias en acción sean los mismos que tiene David Plata entonces lo que hay que tener siempre presente es que el número de teléfono que tengamos actualmente sea el mismo con el que está en familias en acción ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos verificar? entonces podemos actualizar esos datos por medio de la línea telefónica 031-595-4410 031-595-4410 o al enlace municipal directamente y acercarnos y decir de que vamos a actualizar nuestros datos esto simplemente es verificación un requisito digamos para que no tengamos ningún inconveniente en el próximo pago recuerden que el pago va a ser entre el 30 de junio y el 15 de julio luego de haber actualizado eso es importante actualizar los datos después de actualizar los datos es comunicarnos con David Plata para notificar el cambio de números en los canales de numeral 690 y en el botón necesito ayuda en nuestro David Plata o también podemos enviar un mensaje de texto al 85888 también podríamos escribirle por medio de nuestra cuenta en Twitter escribirle que ya actualizamos nuestros datos entonces para que por favor tengan presente esa información entonces haciendo esto teníamos un proceso exitoso y podemos cobrar nuestros incentivos sin ningún inconveniente entonces es importante recalcarle esto de que hay que actualizar el número de teléfono que tengamos actualmente que ese número sea el mismo que está tanto en Familias en Acción como en David Plata lo importante es que durante esta semana podamos actualizar nuestros datos resolver nuestras inquietudes o problemas con David Plata durante esta semana porque si ya comienza la próxima semana que comienza julio ya va a ser un poco más tedioso porque primero están realizando los pagos de Familias en Acción y segundo David Plata tristemente decirlo no ha tenido un sistema muy excelente o suficiente para la alta demanda que tiene el programa de Familias en Acción entonces es importante actualizar esos datos para que nuestro proceso sea exitoso si te gustó el video regálame un me gusta y suscríbete al canal además si tienes alguna inquietud o duda por favor déjamela en los comentarios muchas gracias por ver el video hasta la próxima Chau